Modo taxista desafía las leyes de transporte público en Canacín y bajo amenazas exigen a la autoridad municipal que se les entregue placas para operar de forma individual. Un pequeño grupo de disidentes que rechazan pertenecer a una cooperativa demandaron una respuesta de la autoridad municipal. Estamos pidiéndole que respete los derechos de la tercera edad y de los discapacitados de Canacín. Y otra cosa muy importante, estamos pidiéndole, conforme al artículo 16, a la libertad de asociación, que yo me pueda asociar donde yo quiera, nadie me puede ayudar. Los irregulares fueron atendidos de manera inmediata por personal del ayuntamiento a quienes se les explicó que para poder ofrecer el servicio en la entidad es necesario pertenecer a una cooperativa para mayor seguridad de los usuarios. Sin embargo, en días pasados el alcalde William Pérez cumplió con la entrega de placas a las cooperativas, con la cual se garantiza un servicio apegado a las leyes de tránsito. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ.